El cuerpo técnico del Club Deportivo Vida sigue mejorando el rendimiento táctico y físico del jugador rojo. Partido a partido, dando la seriedad que esto requiere, enfocados en mejorar nosotros los aspectos que hasta el día de hoy se mantienen y otros que surgen como debilidad. De las debilidades que ha tenido Profe, ¿se pueden recuperar ahorita en esta semana? Sí, sí, la verdad que son cosas de actitud y de mismo trabajo. Este equipo, hay una anuencia de parte de ellos, hay una docilidad de parte de ellos y eso es importante. Hay conciencia también de lo que tenemos que mejorar. El trabajo de hoy era fuerte, sin embargo, logramos los objetivos al final. Entonces, en base a eso, ya viendo la figura de Motagua, hemos diseñado el microciclo de trabajo y ellos están claros de eso. Pero me gustó mucho la disponibilidad de los jugadores y podemos decir que esas debilidades el día de mañana o desaparecen y se pueden convertir en fortaleza. Pero bueno, lo importante es lo que le digo, la buena disposición del jugador a escuchar, a dejarse reprender y eso es bueno. Entonces, seguiremos encima de todo el jugador, todo el jugador, porque el fútbol uno es de tranquilidad y confianza y sumado a eso la alegría con lo que se debe practicar. Partido a partido, el futbolista del Vida quiere ir buscando el nivel correcto en el torneo de la Liga Nacional. Difícil, sabemos que ellos van a salir a jugarse todo por el todo, pero nosotros también tenemos esa responsabilidad y con el triunfo que venimos de sacar, pues un poco más de confianza. Ayuda mucho tener una semana donde se pueden recuperar los errores, corregirlos, ¿no? Claro, yo creo que este torneo ha sido complicado por eso, porque prácticamente nosotros hemos viajado casi todas las fechas, solo hemos jugado un partido creo en Seiba, uno o dos. Después nos ha tocado viajes muy largos y prácticamente no se puede hacer nada en la semana porque hay que recuperar y después viajar, digamos en el caso de Lancho, que son siete horas más o menos. Entonces es difícil, pero esta semana ayuda para eso, para corregir errores, para recuperar el cuerpo también. Tácticamente y físicamente perjudica más, ¿no? Sí, yo creo que es difícil más que todo físicamente y por los viajes más que todo. Y también nos queda tiempo de trabajar o de corregir lo que se debería corregir. Ahora, Rembrandt, ¿creen ustedes que ya es el despegue del vida? ¿Que se van corrigiendo muchas falencias? Esperamos que sí, yo creo que el partido contra la sociedad no fue un buen partido, para ser honestos, creo que salió mejor el partido contra Olimpia y no se nos dio el gol. Contra la sociedad hicimos un partido malo, para mí parecer, y se ganó el partido. Entonces eso es lo bonito del fútbol, que a veces cuando haces las cosas bien no se te da y cuando tienes un día más.